Conteo operativo con RF Con este video se busca capacitar a los usuarios para el uso correcto de la pistola RF para los conteos de stock operativo, permitiendo así un conteo más rápido, amigable y sin digitación en SAP. Esta nueva forma de contar disminuirá el margen de error que nos afecta hoy en día con el conteo manual. Es importante señalar que mientras el conteo se haga de la forma correcta, este ayudará a realizar mejor el abastecimiento por medio de la reposición automática. Generación de conteo en SAP La generación del planificado nace en SAP de forma automática. Posteriormente, el encargado de inventario cumple un rol fundamental en este proceso. Carga de conteos en pistolas RF El encargado de inventario será el responsable de cargar las pistolas con el planificado que se obtuvo de forma automática desde SAP. Este proceso se realiza desde una transacción SAP ZBSO20, en donde se deberá ingresar fecha de planificado y centro para ver el listado de artículos del día. En esta pantalla se seleccionarán los artículos que se cargarán en las diferentes pistolas RF asignadas a cada local. Una vez seleccionados los artículos a cada pistola, se generará el archivo de conteo presionando el botón Generar archivo de conteo. En este proceso, existen dos tipos de conteo a realizar. El conteo normal, el cual cargará el listado de conteo automático tanto para bodega o sala, y el reconteo, el cual permite seleccionar una de estas opciones o ambas. Para finalizar este paso, el encargado de inventario entregará la pistola con la información cargada a los respectivos jefes o encargados de sección. Inicio de sesión Una vez generado el archivo de conteo en SAP, debemos ingresar el nombre y password correspondiente en la RF. Esto nos permitirá entrar al sistema. Una vez dentro, podremos ver el menú principal, que nos mostrará dos opciones. Stock operativo y consulta de reposición. Stock operativo En esta opción, podremos ingresar a realizar el conteo del día, donde encontraremos las opciones fundamentales para realizar el proceso de conteo en las RF. Ingresando a esta opción, se observan las cinco opciones de este ítem. Para comenzar a realizar el conteo, se debe rescatar el archivo generado por el encargado de inventario, presionando la opción Rescatar listado. Aparecerá un cuadro que nos indicará que se ha cargado exitosamente el listado. Esto siempre se debe realizar en una zona iluminada en la tienda o simplemente utilizando la cuna de las pistolas. Comienzo del conteo Para dar inicio al proceso de conteo, se debe ingresar a contar en bodega o sala, según corresponda. Esta opción permite al usuario seleccionar una o más secciones a contar, las que contienen los artículos cargados anteriormente al rescatar el listado de conteo. Este es el primer paso antes de ingresar a la ventana de conteo en bodega o sala, según corresponda. Una vez seleccionado el o las secciones, el usuario debe marcar la opción Continuar y así podrá acceder a la pantalla de conteo. Recuerda, adelanta tu labor ordenando anticipadamente la bodega o sala. Conteo de bodega o sala Es importante señalar que el procedimiento de bodega o sala es el mismo. Esto quiere decir que solo cambia la selección de la opción. Para el proceso de conteo, primero se deben contar los artículos. Luego se deben escanear los productos que pertenezcan al listado de artículos por contabilizar e ingresar la cantidad. Luego se debe presionar Enter para que quede grabado en la pistola. En esta pantalla, al escanear un artículo ya contado, sumará a la cantidad ya ingresada. Este proceso se deberá repetir para todos los artículos del listado. Recuerda, para realizar un buen conteo con la RF, siempre se debe escanear el artículo. Artículos por contabilizar. En la lista de artículos por contabilizar se encuentran todos los artículos pendientes de contabilizar. Es posible buscar determinados artículos y seleccionarlos para el conteo al hacer doble clic sobre él. En esta pantalla es donde se pueden grabar los stock ceros. El proceso para grabar stock cero será seleccionando el casillero ST0 de la lista de artículos por contabilizar y luego presionando el botón Grabar stock cero. Al presionar el botón Stock cero, grabará en ceros estos artículos y aparecerá un cuadro avisando que los productos seleccionados han sido grabados exitosamente. Recuerda, al realizar un conteo de mala calidad, generará un abastecimiento inadecuado en tu sala o bodega, provocando quiebres y sobre stock de mercadería. Búsqueda de artículos por contabilizar. También podemos seleccionar en pantalla la opción Buscar. Esta permite al usuario la búsqueda de artículos que se encuentran en la lista de artículos por contabilizar. La búsqueda puede ser por el código de barra, EAN o Descripción. El código de barra se puede digitar o bien escanear. La búsqueda es del tipo Contiene. Es decir, la aplicación visualizará en el recuadro coincidencias de todos los artículos que concuerden con el criterio ingresado. Luego presionamos Filtrar y aparecerán los artículos con similares características. Cabe destacar que esta ventana se cierra al presionar la X que se encuentra en la parte superior derecha. Artículos contabilizados. En esta lista aparecen los artículos ya contabilizados por el usuario. Acá podemos ver las cantidades ingresadas en el proceso anterior. Es posible modificar el conteo y o asignarle Stock 0. Es importante señalar que al modificar el conteo en esta pantalla, el ingreso será absoluto. Es decir, pisará la totalidad del conteo ya ingresado anteriormente. No suma. Para acceder al artículo a modificar existen dos opciones. Escaneando el producto, recomendado o haciendo doble clic sobre el artículo que está en el listado. Recuerda, un mal conteo produce en algunas situaciones Stock negativo. Estos no se abastecen automáticamente. Búsqueda de artículos contabilizados. También podemos seleccionar en pantalla la opción Buscar. Esta permite al usuario la búsqueda de artículos que se encuentran en la lista de artículos contabilizados. El procedimiento de búsqueda es exactamente igual al que se explicó anteriormente. Finalizar conteo Una vez finalizados los conteos, volvemos al menú principal de Stock operativo de la aplicación y se deberá marcar el botón Finalizar mi conteo. Una vez que presionamos esta opción, aparecerá un cuadro que preguntará si se está seguro de esta acción, en donde la opción No permite volver a la pantalla anterior y la opción Sí cierra el conteo y envía el archivo mostrando el siguiente mensaje. Archivo enviado exitosamente. El archivo se cargará exitosamente. Además, en este mismo cuadro se mostrará un resumen del conteo. Este procedimiento se debe realizar en una zona iluminada del local o en su defecto por medio de la cuna de las pistolas. Podemos dar por finalizado el proceso de conteo. Observaciones Una vez generado el archivo con el resultado del conteo, si no hay iluminación, la aplicación avisa al usuario con un mensaje indicando No hay iluminación. Avise al encargado de inventarios para bajar el archivo. Si el proceso falla, es posible reintentar el envío. Si el proceso continúa con falla, se utiliza la opción Pendientes de reenvío del menú Stock operativo. La opción Pendientes de reenvío solamente estará habilitada si durante la ejecución de la opción Finalizar conteo, presenta algún problema en el archivo del envío de conteo. Consulta de reposición En el menú principal, como pudimos ver anteriormente, se encuentra la opción Consulta de reposición. Es importante recordar que esta opción se encuentra disponible al estar en una zona iluminada de la tienda o en la cuna de las pistolas. Esta opción se utiliza para ver los datos en el momento de un artículo que se abastece bajo la reposición automática. Para ver los datos del artículo, es posible realizarlo escaneando el producto o simplemente digitando su código de barra. Posteriormente, presionamos Enter, aparecerán los datos de reposición automática que necesitan saber los locales, tales como descripción, proveedor, root, código SAP, sección, unidad de medida base, sede prioritario, fuente de aprovisionamiento, características de planificación, mínimo exhibición, punto de pedido, stock objetivo, tipología ABC, ventas de las últimas tres semanas, pronóstico, stock, stock disponible y finalmente, stock en curso. Para que no se te olvide, recordemos estos consejos que debes tener siempre en consideración. 1. Realizar un buen conteo ayuda a un mejor abastecimiento por medio de reposición automática. 2. Para realizar un buen conteo con la RF, siempre se debe escanear el artículo. 3. Adelanta tu labor ordenando anticipadamente la bodega o sala. 4. Un mal conteo produce en algunas situaciones stock negativo. Estos no se abastecen automáticamente. 5. El realizar un conteo de mala calidad generará un abastecimiento inadecuado en tu sala, provocando quiebres y sobrestock de mercadería. 6. Cuenta la bodega desde el momento en que no se extraigan más productos. 7. Recuerda contar sala y bodega. 8. Recuerda siempre contar con batería suficiente en tu RF. 9. Ten presente que al momento de contar, con la opción Enter se grabará el conteo. 10. Recuerda que la opción Volver permite regresar a la pantalla anterior. 10. RecuerdaMr. Balplones por la página anterior. 11. Recuerda que la opción LED hasta la página anterior. 11. Recuerda que la opción de Observat arsenal. 11. Recuerda que la opción LED hasta la próximaisi área�ps necesita para que captions Fahreryfrม. 11. Recuerda que los серьезídos operativos con RF. CC por Antarctica Films Argentina